Bueno, pues lo prometido es deuda, tenemos la oportunidad de platicar, de verdad yo le agradezco que se dé tiempo, porque estas giras yo entiendo que son muy carrereadas cuando se viene a estados en el interior del país. A Ivonne Ortega, gobernadora de Yucatán en su momento, dirigente también política en su partido, diputada y senadora, y hoy buscando la candidatura presidencial del PRI en un partido que no termina de abrirse completamente a una competencia interna como Dios manda, todavía los dedazos y el tapadismo sigue jugando mucho. Bienvenida y gracias. Al contrario, gracias a ti, gracias al auditorio que nos ve por la paciencia de vernos y escucharnos. Hay que decir que ibas a venir un poco después de las fechas del sismo, o sea, no sabíamos que hubiera un sismo, pero eso obligó a suspender tu visita en ese momento. Sí, de hecho estaba en Nuevo Laredo el martes del sismo y al momento en el que nos avisaron, pues lo primero que había que hacer era trasladar a todos los que estábamos ahí, que en el equipo tenemos a varios especialistas que están capacitados, que fueron capacitados en el rescate del 85, y saber primero dónde está la familia, porque mi hijo estaba trasladado al hospital, estaba enfermo, pero bueno, afortunadamente ya estoy aquí de nuevo y bueno, tratando de las mejores vibras y ayudar lo más que se pueda a los que están damnificados, que son muchísimos mexicanos. Bueno, y eso además se ha insistido mucho, todavía no sabemos cómo, que cambia el panorama de las cosas en México, cambian muchas de las prioridades. Si ya había reclamos a los partidos políticos por su falta de eficacia o los hay doblemente por el dinero que se gastan, ¿cómo estás viendo en general el panorama del país hacia 2018? O sea, ¿es una elección central, es una elección nodal para México? De hecho, voy por capítulos. Por favor. Yo al principio de año salgo con una propuesta con el presidente de la República, con el famoso gasolinazo, que es una iniciativa, no sé ustedes qué hubieran hecho. Yo en ese momento propongo que se disminuya o se acabe el financiamiento público de los partidos políticos a las campañas electorales y la democracia mexicana es una de las democracias más caras del mundo. Entre las 10 propuestas que pongo, en ese momento me dijeron, no hay manera, es imposible, no es viable. ¿Sólo en tu partido lo proponícito? Lo hice público. Lo hice público. Y luego en la Asamblea Nacional del PRI hicimos la propuesta de los anti-chapulines, que no haya pluri pluri en la inmediatez de la elección. Y también tuvimos que defenderla ante el órgano electoral. Bueno, dimos la batalla, al final ganamos los militantes que estábamos con esa postura. Y en ese momento decían, tampoco es inviable, no es posible. Y lamentablemente tiene que pasar una tragedia en la que la sociedad se manifiesta para que entonces empiece la oferta de los partidos. Yo pongo tanto, yo pongo tanto. Qué bueno que se estén renunciando a sus recursos. Los partidos, y esto me lleva a una reflexión, en lugar de ser vanguardia de la sociedad y estar leyendo con anticipación lo que pasa, están siendo muy reactivos, la sociedad los viene rebasando. Claro. Entonces, en este momento, con la condición en la que está bien, o qué bueno el dinero que se pueda juntar en este momento para la reconstrucción, pero que el dinero que estamos pagando los mexicanos con nuestros impuestos sirva para que les sirva precisamente a los mexicanos. En los hospitales, no creo que Guanajuato sea la excepción. Lo que más hace falta, además de médicos y doctores, son medicamentos. Ya la propia condición de la seguridad social, que la Constitución está garantizada por el Estado, no se puede garantizar porque no se pone el recurso suficiente. Enfermedades catastróficas que quedan fuera de la atención porque la sacan del cuadro básico. Es correcto. Entonces, ese tipo de cosas tienen que destinarse el dinero de nuestros impuestos a esos gastos. Por eso yo proponía, desde principio de año, que el recurso de los partidos, al que tuviera alguna aspiración, no tuviera un solo centavo de recurso público y fuera con recursos privados completamente transparentes, como está en Estados Unidos, Francia y en muchos países. ¿No privatiza la política esto? No, porque te da la oportunidad, inclusive ahora mismo que yo... ¿Sería poner sobre la mesa lo que de alguna manera todavía está pasando? Claro. Mira, la gente en este momento, por la propia condición que lamentablemente pasa, pero ya venía mostrando indicios desde 1982. En el 82 se define la política económica porque hay quienes dicen, no, pues este gobierno, el otro. La verdad es que en la política económica del fin del 82, del 82 aquí han pasado 35 años. Seis presidentes, cuatro del PRI, dos del PAN, dos ideologías diferentes, se supone. Pero la política económica ni siquiera la hemos puesto a discusión. Discutimos, no, discutimos, iba a alimentos y medicinas, discutimos... Yo como lo veo así, como que nos ponen un cascabelito y nosotros, este, iba a la frontera y reforma fiscal o hacendaria. No, hombre, hablemos de la política económica, revisemos lo que sí funciona y cambiemos lo que no. Ni siquiera la hemos discutido. La política social la define en el 88. Del 88 aquí han pasado 29 años. Cinco presidentes, tres del PRI, dos del PAN. Bueno, es la famosa decisión del neoliberalismo y los nacionalistas que forman el PRD cuando tenemos la compañía. Y estás replanteando que de nuevo cuente ese tema hoy en día. Sí, claro, por supuesto. Es que está más vigente que nunca. Si me dijeras que está dando resultados... Pero esto suena a herejía al interior del discurso económico vigente. A lo mejor no soy agradable para algunas personas que no comparten la parte más centro-derecha, digamos, del partido, pero la centro-izquierda del partido sí. ¿Y está el PRI convertido en un partido donde todavía se pueden dar estas batallas internamente? Pues aquí estoy. Desde enero manifesté... Mi aspiración la manifesté desde abril del año pasado, abiertamente ya a enero que decidí pedir licencia a la Cámara, hacer la iniciativa firma por tu bolsillo, que por cierto estoy en una batalla también respecto a eso, porque cuando nos anuncian, siendo diputada federal en funciones, la liberación anticipada de la gasolina, yo veo que hay una recaudación mayor en el presupuesto. Digo, si no hay un impuesto nuevo, si no hay un derecho nuevo, si no hay un incremento de estos, ¿de dónde van a sacar esta gasolina? O sea, la van a sacar de la liberación anticipada de la gasolina. Pero hay un gran tema en torno a todo esto, que es el tema de la corrupción. O sea, este especialista Leonardo Núñez que encontró que sí existían esos 200 mil millones de pesos que costaba el subsidio a la gasolina, simplemente en transferencias internas del gobierno federal poco explicadas. Luego conocimos el tema que reportearon varios medios de la estafa maestra también, ¿no? Y se ha convertido en el gran tema de debate. Déjate la corrupción, la impunidad, porque mientras haya impunidad, no seguirá habiendo corrupción. ¿Y eso cómo lo estás abordando dentro del PRI? Yo planteé adentro del partido, en la asamblea, el combate frontal a la corrupción, a la impunidad. Una de las cosas que venimos planteando en el caso de la corrupción es que para que haya un corrupto tiene que haber un corruptor. La corrupción es de dos vías. Hoy solo se sanciona... Yo te voy a contradecir. Déjame decirte por qué. Aquí en Guanajuato conozco a varios constructores que me dicen es que si no doy moche no me dan obra. Ah, claro. Es que estoy fuera totalmente de la jugada. Ya es una nueva norma no escrita, ¿no? Para concursar. Y además antes decían como que el 10% constitucional y ahora ya hasta socios quieren ser de las empresas. Hay gente que quisiera. Me acaba de hablar un empresario de un municipio de Silao. Para no decirle, porque si no, no va a ganar el concurso. Es que ya estamos obligados, aunque no queramos. O sea, eso cambia un poco las cosas. Supongo que sí hay quienes llegan y ofrecen las grandes cantidades. Pero lo que me refiero es que para que haya corrupción tiene que haber un corruptor, aunque el corrupto esté induciendo la corrupción. Tiene que acabarse de fondo. Y cómo es que nosotros estamos proponiendo que pueda acabarse. Hoy, si tú determinas un tema de corrupción y lo encuentran, lo procesan, lo encarcelan, sí, pero no repara el daño. Al final de cuentas, el recurso público se queda en las arcas de sus familiares. No regresan a donde deberían estar. Hay un incentivo hacia la corrupción. Lo proponiendo es que los funcionarios que tienen cargos de definición, porque no solo son los gobernantes, sino hay cargos intermedios que también tienen condiciones de decisión, puedan responder con su patrimonio privado, si le faltaran al Estado. Porque entonces, para firmar una condición, sí ya estarías pensando, en mi caso, lo que he trabajado por 32 años, se pudiera ir en una firma. No quedó contemplado eso en el Sistema Nacional de Corrupción, que todavía suena muy incompleto. No está, lamentablemente. A ver, pero te voy a preguntar otra cosa, porque si no se nos va el tiempo muy rápido. Se reconfiguró el escenario de los partidos políticos. Hoy vemos alianzas, vemos frentes y vemos rumores de que hablan de que hasta una decisión del PAN podría apoyar a un candidato del PRI, si este fuera el candidato que ellos quieran. Que, bueno, es José Antonio Mid, ¿no? ¿Cómo te ves en ese escenario? Y además la posibilidad de independientes. Mira, lo que estoy planteando y es lo que me trae a Guanajuato. En la asamblea llevé la propuesta de varias, como esta que te comentaba, del tema de combate frontal a la corrupción y otras más. Pero una de las que llevé es que se hagan consulta abierta a las candidaturas, particularmente a la presidencia de la República, de tal manera que tú, ¿tú a quién te debes cuando te eligen? Te debes a quien te elige. Si te elige una cúpula, pues te debes a esa cúpula. Si te elige la sociedad... En Guanajuato se elige el yonque a los candidatos. Pues en particular, bueno, tiene sus particulares cada estado y aquí en Guanajuato tiene 25 años yo creo más o menos. Un cuarto siglo, un poquito más, 27. Pero si te elige la sociedad, pues te debes a la sociedad. Entonces lo que estamos pidiendo es que se abra el proceso. ¿Qué nos dijo la asamblea? La asamblea nos dijo, no decido en este momento, sino que le paso la facultad al Consejo Político. Esto permite que los consejos políticos estatales y nacionales puedan definir las diputaciones locales, presidencias municipales y gobernaturas en los estados donde hay competencia de gobernador o gobernadora y diputados federales, senador y presidenta de la República del Consejo Político Nacional. Lo que estoy tratando es de convencerlos que haya consulta abierta y que esto abra la posibilidad a que... ¿Cómo vas? Bien, ha habido una buena respuesta. Otro tema es mucho. Hay que esperar la votación, pero en lo que he platicado, en corto, en reuniones, con consejos políticos nacionales, con consejos políticos locales, con la propia militancia, la sociedad, que aunque no es militante del partido, sí le importa saber qué es lo que está... ¿Te topas con el famoso techo de cristal, el tema del género, la misoginia de los políticos en activo? Creo que ya estoy con chuchulujo, dicen en mi tierra, no sé cómo le dicen aquí de tanto que... Chipotas. Porque en la presidencia municipal fui la primera candidata y la primera presidenta municipal, la diputación local la primera, la diputación federal la primera, en el Senado ya había habido mujer senadora, la primera mujer gobernadora electa en mi estado, y en esta ocasión pues la primera que levanta la mano de mi partido, abiertamente, porque a todos miden, a todos mencionan en diferentes encuestas, pero nadie abiertamente ha levantado la mano diciendo yo quiero, ¿no? Yo sí desde el año pasado manifesté mi aspiración y estoy trabajando para que esta aspiración se pueda consolidar. El resto de los candidatos del PRI, que es la mayor parte de ellos en el gabinete, al viejo estilo, el estilo del tapadismo, ¿cómo los ves? Yo veo a todos bien, mientras... La oportunidad que tiene el partido es que tiene muchos nombres. En lugar de verlo como un problema, yo lo vería como una ventaja. Lo que tendría que hacer es que si tienen la aspiración, bueno, ahorita primero tienen que cumplir con su responsabilidad, el que tenga aspiración tiene que dejar en ese momento su aspiración y cumplir con su responsabilidad. Y a muchos se les agravó después del 19 de septiembre. De la contingencia, pero bueno, ahora tienen que cumplir con su responsabilidad, pero hasta antes de eso yo decía, el que tenga la aspiración, que levante la mano, que se salga del cargo, que deje de usar recursos públicos para su promoción personal y que salga a recorrer, como lo estoy haciendo, escuchar a la gente. Esta entrevista me nutre más a mí probablemente que a ti o a la gente que nos está viendo. Porque voy conociendo de las condiciones del entorno en el que está cada estado que voy, porque además me meto a la alcantarilla, voy al centro, platico con el bolero. Te da lo que quieres gobernar. Cuando quieres gobernar, tienes que saber qué es lo que quieres gobernar. Y eso no te lo da una página estadística o una fotografía. Te da el territorio. ¿Cómo ves a tu partido ya en el territorio nacional? En Guanajuato, por ejemplo, tenemos un PRI muy desdibujado, muy confrontado. Parece que el ADN del PRI es estar vinculado al poder. Lo desvinculas del poder y como oposición no logran generar una opción atractiva. En otros estados, no sé. Tú estás recorriendo el país, pero ¿cómo lo ves? ¿Hay un tejido todavía priista que puede ayudar? Hay una condición compleja para todos los partidos. Hay un hartazgo del sistema de partidos de la sociedad. Tú lo debes saber mejor que yo. Y el PRI pasa por una condición muy compleja. No puedes partir de no reconocer de dónde está saliendo. Está en una condición muy compleja. Y de ahí es donde empiezo a proponer, desde que soy secretaria general del partido, que hubieran procesos internos. O sea, que no hubieran decisiones cupulares. Afortunadamente, nunca me hacen caso. Siempre son decisiones cupulares. Y sistemáticamente perdemos. Parece que no saben de otra, pues. No se han reinventado. Nosotros, a partir del 2012, como partido recuperamos la presencia de la República, del 2012 al 2017, hemos tenido 24 elecciones de sucesión de gobernador. En esas 24 elecciones, independientemente si ganamos o perdemos, que lamentablemente hemos perdido más que ganado, pero independientemente de eso, lo que sí sistemáticamente perdemos es rentabilidad electoral. O sea, la decisión cupular nos está haciendo perder electores. No una cifra menor. 4.700.000 electores en cinco años. Y hoy las encuestas no pintas muy bien. Te tengo que dejar ir porque tu gira sigue y me encargaron mucho que fuera una entrevista de 15 minutos, pero te quiero preguntar cómo ves a Guanajuato, cómo ves al pan de Guanajuato, que hoy es lo más parecido al PRI como lo conocimos hace 25 años, si has tenido algunos rebotes. Sí, por supuesto. Tengo muchos conocidos amigos aquí de Guanajuato. He tenido la oportunidad de poder platicar con ellos y sé la condición en la que están viviendo. Me comentaban en una entrevista anterior, me decían que hay un delfín que está en cargo. Que lo pusieron en desarrollo social. El método Colosio sigue funcionando muchos años después. Por lo menos que pida licencia y deje de utilizar recursos públicos. Ya lo hizo. Que se separan del cargo. Lo hizo porque se publicó una investigación periodística en un diario local, muy buena investigación, donde lo descubrieron con recursos públicos, enviando encuestadores a casa por casa, puerta por puerta, con un video suyo en una tableta. Entonces, literal, el viejo PRI está operando en Acción Nacional aquí en Guanajuato. Pero me parece que si en el PRI de Guanajuato tienen la capacidad de ponerse de acuerdo las diferentes fuerzas políticas, darle la oportunidad de que puedan pasar, que también lo hicimos en la Asamblea, el 30% de los candidatos tienen que ser menores de 35 años, también lo aprobamos en la Asamblea, que puedan pasar cuadros que estén en condiciones de competencia. Creo que hay condiciones... Mujeres. Mujeres tienen que, constitucionalmente, tienen que tener 50%. Esto puede dar condiciones para que puedan recuperarse. Hay generaciones completas que no han visto un gobierno diferente al de Acción Nacional. En el caso de Yucatán, nosotros perdemos la gobernatura en el 2001, un año después de haber perdido la presidencia de la República. Inmediatamente en la elección siguiente, en 2007, recupero la gobernatura. Esto, por eso digo que sí se puede. Yo inicié 23 puntos abajo en un gobierno que estaba medianamente evaluado. Patricio Patrón tenía 7 puntos y algo, que para estas alturas es una muy buena calificación. Acababa de llegar Calderón como presidente de la República. La única elección que hay en todo el país es Yucatán. Arranco 23 puntos abajo y gano por 7.46. O sea, sí se puede cuando hay disposición de construir. Y ya eras mujer. Eram muy joven. Llegué al gobierno de 34 años. Terminé de 39. Ahora ya tengo 44. Ya no voy a decir tanto mi edad, pero fui presidenta de Venezuela de 25 años. En la política de las canas cuentan. Yo todavía no traigo. Yo todavía no traigo. Muy bien. Y en los medios de comunicación también. No, bueno. Y ya ni moda. ¿Qué le hacemos? Oye, bueno, muchísimas gracias por aceptar esta charla. En otra visita a Guanajuato seguimos platicando. Espero que las cosas ya más evolucionan y tú también ya más definida lo que va a pasar en tu partido. Claro. Esto tendrá que ver mucho cuando se defina el procedimiento que no se ha definido. Arranca el 19 de noviembre para que los partidos empiecen a definir su procedimiento. Y ojalá fuera consulta abierta porque entonces esto permitiría dos meses de pre-campaña. No va a prevalecer el tapadismo. Yo sigo viendo el tapadismo. En los medios de comunicación se juega el tapadismo. Parece que en este país no ha pasado nada. Todo, todo es... Fíjate que esta elección de 2018 es la primera elección que vamos a tener en el siglo XXI. Es la primera elección que vamos a tener en el siglo XXI. Y seguimos jugando con las mismas condiciones del siglo XX. O sea, no hemos brincado en el siglo XXI. Muchísimas gracias. Al contrario. Mucho éxito. Y en tu gira, ¿a dónde vas ahorita? Voy a Silam. Y luego voy a por un nuevo. Bueno, Ivonne Ortega es aspirante a la candidatura presidencial por el PRI. Ha sido muchas cosas en su carrera política. Y destacadamente, como ella misma nos lo recordó, gobernadora de Yucatán. Yo voy en una pausa. Regresamos en un momento. Regresamos en un momento.